Dice la palabra del Señor El libro de Marcos capítulo 5 verso 1 al 3 Los que se puedan sentar siéntense Vamos a seguir en esta atmósfera de alabanza Y llegaron al otro lado del mar A la tierra de los gadarenos Diga conmigo la tierra Vamos dígalo con fuerza La tierra de los gadarenos Y cuando él salió de la barca Enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros Diga conmigo sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada Su habitación Su casa Entre los sepulcros Y nadie Nadie Podía atarlo Ni aún con cadenas Ni aún con cadenas Me pareció interesante Cuando la palabra del Señor habla Acerca de que El Señor va a la tierra de los gadarenos Va a la tierra No porque él piense que Simplemente tiene que ir Sino que sabe que en ese lugar Hay gente que necesita ser liberada El libro de Mateo y el libro de Marcos Pareciera que fuera una contradicción Pero no lo es Sin embargo La palabra sepulcro Yo marqué dos cosas aquí Si quiere marcarlo usted Lo puede hacer Número uno Que el espíritu inmundo Su morada Su casa Era en los sepulcros En un cementerio Yo creo que a nadie le gusta O le gustaría vivir O tener su casa En el cementerio Pero este endemoniado Este hombre que tenía Un espíritu inmundo Hizo Del sepulcro Su morada Ahora bien La palabra Sepulcro En el griego Es la palabra Nemeión Si la quiere buscar Es la 3419 Usted la puede buscar Y la palabra Nemeión Significa Recuerdo Lugar De entierro Sepulcro O monumento Diga conmigo Recuerdo Sepulcro Lugar De entierro Sepulcro O monumento Y es interesante Porque muchos De nosotros Hacemos De nuestros Recuerdos De nuestras Memorias Nuestra 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 Morada Edificamos Alrededor De nuestros Recuerdos Hay recuerdos Que son Positivos Hay recuerdos Que nos traen A la memoria Y que son Una bendición Pero hay recuerdos Que definitivamente Angustia Nuestro corazón Cuando yo le dije Al Señor Señor A quien Quieres Que le Hable El Señor Me dijo Quiero Que le Hable A las Familias Quiero Que le Hables A las Familias Quiero Que Porque Las Familias Tienen Recuerdos Las Familias Tienen Recuerdos Me Acuerdo Cuando yo Estaba Con mi Papá Y fuimos A jugar Fútbol Recuerdo Cuando Salí Y mi Mamá Recuerdo Yo recuerdo Con mi Mamá Yo tenía Nueve Años Era un Chiquito Y Mi Mamá Me Llevó A Cristo Algún Día Le Dije Mamá Que Significa Recibir A Cristo Había Un Hermano Predicando Era un Día Jueves Él Dije Mamá Yo puedo Recibir A Cristo Y Mi Mamá Me Dijo Claro Y Ella Me Acompañó Al Altar Y En El Altar Recibí A Jesús Como Mi Señor Y Salvador Es Un Hermoso Recuerdo Que Tengo Tengo El Recuerdo Cuando Mi Abuelo Antes De Morir Él Era un Pastor Estaba Predicando Y Se Sintió Mal Le Vino Un Infarto En El Altar Lo Llevaron Al Hospital Y Desde El Hospital Partió La Presencia Del Señor Pero Antes De Que Eso Pasara Unos Días Antes Yo Estaba Viviendo Un Momento Muy Difícil Y Le Dije Yo No Le Dicía Abuelo Le Dicía Waldo No Le Dicía Abuelo Porque Decía Que Eso Lo Envejecía Tenía Su Vanidad El Viejito Y Me Dice Hijo Quiero Decirte Algo Tome La Decisión Que Tomes En Tu Vida Yo Siempre Voy A Estar Contigo Que Significaba Eso Significaba Que Aunque Como Joven Me Equivocara Aunque Como Joven Cometiera Errores Un Padre Siempre Va Estar Con Su Hijo Una Madre Siempre Va Estar Allí Pero Este Hombre No Tenía A Nadie Excepto Sus Vecinos Que Eran Un Montón De Cadáveres Porque Sus Recuerdos Habían Sido Obstaculizados Por Algo Llamado Un Espíritu Inmundo Y Muchas Veces Tenemos Nosotros En Nuestra Mente Muchos Recuerdos Que Podrían Bendecirnos Pero Están Tapados Están No hay Pasada Para que El Espíritu De Vida Pueda Entrar A tu Corazón Puede Entrar A tu Mente Porque Estás Lleno De Recuerdos Que Te Atormentan Y Que Te Llevan A los Sepulcros Alguien Me Está Oyendo Es Aquí El Capítulo 37 Versos 13 14 Dice Y Sabréis Que Yo Soy El Señor Cuando Abra Cuando Abra Vuestros Sepulcros Y Os Haga Subir De Vuestro Sepulcro Pueblo Mío Pondré Mi Espíritu En Vosotros Y Viviréis Y Os Pondré En Vuestra Tierra Entonces Sabréis Que Yo El Señor He Hablado Y Lo He 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 Declara El Señor Él Que Yo El Señor Voy A Sacar Tus Recuerdos Voy A Quitar Tus Recuerdos De Amargura Voy A Quitar Tus Recuerdos De Fracaso Voy A Quitar Tus Recuerdos De Que Un Día Me Prometiste Algo Y No Me Mateo 12 43 Quiero ir Rápido Porque Quiero Ministrar Dice Que Cuando El Espíritu Inmundo Sale De Un Hombre Pasa Por Lugares Áridos Pasa Por Lugares Áridos Desiertos Sepulcros Y Mire Lo Que Dice Buscando Descanso Buscando Descanso O Sea Que Hasta Los Espíritus Inmundos Están Buscando Descanso Y Nosotros Que Tenemos En Quien Descansar Nos Privamos Del Descanso Porque Cristo Es Nuestro Reposo Hay Gente Que Dice Ah Pero Ustedes No Guardan El Día Reposo Como No Si Lo Guardamos Claro Que Guardamos El Día Reposo Y Lo Santificamos Porque Él Es El Reposo Y Cuando Voy A Él Estoy Guardando El Reposo Y Lo Estoy Santificando Y No Solo Lo Puedo Guardar Un Día O Dos O Tres Toda La Semana Puedo Estar En Reposo 365 Días 24 Horas Al Día Yo Puedo Estar En El Reposo Del Señor Pero Los Espíritus Inmundos También Buscan Reposo Ellos Esperan Encontrar Un Reposo Porque Porque Ellos Son Atormentados Si Ellos Nos Atormentan Ellos Son Atormentados Quiero Contarle Algo Yo Estaba Empezando Ministerialmente Y Empecé A A A Tener Batallas Espirituales No Con No Con Demonios Sino Con Personas Y A A Persona No Le Gustaba No Le Gustaba Que Yo Danzara No Le Gustaba Que Profetizara Así Dice El Señor Yo Levantaré De Ti Lo Que No Es Y Lo Que Parecía Que No Fue Yo Lo Voy A Volver A Poner En Tu Corazón Te Volveré A Dar Mis Palabras Y Mis Palabras Serán Como Miel Debajo De Tu Lengua Y Hermanos Dios Empezó A Hacer Cosas Maravillosas Sanidades Pero Hay Gente Que No Le Gustaba ¿Por Qué? Porque Quizás No Guardamos El Día De Reposo Hágase Todo Decentemente Y En Orden Dios Mío Si esas Vienen Aquí Se Escandalizarían Qué Desorden Maravilloso El que Tenemos Nosotros Aquí Que En Realidad No Es Un Desorden Es El Orden De Dios Bueno El Asunto Es Que No Le Gustaba Y Una Noche Llegué Fui Donde A Mi Pastor Le Dije Sabe Renuncio No Quiero Trabajar Con Gente Que Que No Quiere Avanzar Él Me Dijo No Me Dijo No Te Preocupes Todo Va A Salir Bien Esa Persona Es Mi Papá El Natural Me Dijo No Te Preocupes Si Al Final Va Salir Bien Dije No Dije Porque Yo Sé Que Este No Es Mi Lugar Mire Cómo Es Dios Hermano Estoy Hablando Cerca De Unos 15 16 Años Atrás Y Dije Dios Me Habló Que Este No Era Mi Casa Que Sabía Yo Que Me Iba A Traer A Guatemala No Tenía Idea Y Me Dijo No Tranquilo No Fui A Mi Casa Mis Hijos Los Mayores Todavía No Teníamos Los Menores Yo Solo Tocaba En La Mayor No En La Menor Entonces Mi Esposa Se Acostó Se Fueron Acostar Y Yo Me Fui Al Living De Mi Casa A Llorar Alguien Se Ha Ido Al Living De Su Casa O A Un Cuarto De Su Casa A Llorar No Porque Lo Trataron Bien Sino Porque Lo Maltrataron Bueno Veo Que Solo Yo Pero Fui Y le Dije Sabes Que Señor No No Me Mandes A Esto Porque Mándame Otra Cosa Y Empecé A Vivir Esa Noche Como Un Montón De Recuerdos En Mi Mente Y De Pronto Empecé A Orar Y A Decir Diablo Yo Sé Que No No Hay Que Hablar Con El Diablo Pero Yo Le Dije Diablo Tanto Me Odias Tanto Me Odias En 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 Esa Reunión Habían Hablado Hasta De Mis Hijos Tenían Cuatro Años Tan Cobarde Eres Aquí Estoy Yo Yo Soporto Yo Me La Banco Pero tan Cobarde Eres Y Empecé A Decirle Eres Un Cobarde Aquí Estoy Y De Pronto Cambió Mi Oración Le Dije No Tú No Me Odias Tú Me Tienes Miedo Lo Que Pasa Es Que Tú Me Temes Y Esa Noche Empecé A Sentir Algo Tan Gigantesco Dentro De Mi Corazón Porque Yo Entendí Que El Enemigo No Era Mi Enemigo Sino Que El Enemigo De Mi Enemigo Soy Yo Y No Se Cumple Matemáticamente Que Dice Que El Amigo De Mi Amigo Mi Amigo Y El Enemigo De Mi Enemigo Mi Amigo Mi Amigo Mi Enemigo Entonces Empecé A Decirle Que Estás Viendo Tú En Mí Que Yo Todavía No Veo En Pasaron Los Años Y Hasta El Día De Hoy Dios Me Sigue Mostrando Algunas Cosas Esos Recuerdos Esos Recuerdos El Hombre Vive De Recuerdos Tenemos Recuerdos De Nuestra Infancia Tenemos Recuerdos De Nuestra Niñez De Nuestra Juventud Tenemos Recuerdos De Nuestro Matrimonio El Primer Día Cuando Nacieron Nuestros Hijos Tenemos Recuerdos De Que Un Día Amamos Y Después Fueron El Matrimonio Se Destruyó Tenemos Recuerdos De Que Nuestro Hijo Nuestra Hija Quizás Cayó En Pecado Y Quizás Tiene Recuerdo Que Usted No Hizo Nada Sino Que Simplemente Esperó Que Fuesen Juiciada O Quizás Tiene Recuerdo De Que Si Estuvo A Su Lado Cuando Ella Lo Necesitó Cuando Él Lo Necesitó Que Le Dijo Estoy Contigo Vamos A Pasar Por Este Desierto Vamos A Pasar Por Este Lugar Árido Pero Juntos El Señor Va Estar Con Nosotros Dios Será Nuestro Sustento Y Nuestro Socorro Busca Descanso Un Espíritu Inmundo Busca Descanso Y No Lo Haya Entonces Dice Volveré A mi Casa De Donde Salí Que Quiere Decir Voy A Volver Al Lugar Donde Puedo Dominar Los Pensamientos Los Recuerdos De Las Personas Y Entrando Moran Allí Y El Estado Final De Que El Hombre Resulta Peor Que El Primero Claro Que Resulta Peor ¿Por qué? Porque Una Casa La Encuentra Desocupada ¿Qué Significa Eso? Está Desocupada ¿Qué? El Señor La Había Limpiado El Señor La Había Purificado Dios Había Había Desocupado Los Recuerdos De Muerte Había Quitado Los Recuerdos De Fracaso Pero Viene El Espíritu Inmundo Y Vuelve A Llenarlo Y Vuelve A Decir Acuérdate Que Tú Eres Un Desdichado Acuérdate Que Tú Eres Un Adulte Un Fornic Acuérdate Que Tu Lucha En Homosexualidad En El Lesbianismo Acuérdate Que Era Un Fracasado Tu Matrimonio Fracasó ¿Por qué? Porque Yo no Me Llené De Lo Que Tenía Que Llenarme Entonces La Ya Desocupada Y Viene Y Te Empieza A Recordar Hacer Recordar Tu Subconsciente La Mente El Lugar De Las Batallas El Lugar De Mis Victorias Y Muchas Veces Aunque Menos Cada Día El Lugar De Las Derrotas La Casa Está Barrida De Que La Barrió El Señor De La Suciedad Que En Ella Había Por Causa Del Estado En El En 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 Mi Casa Mi Casa Debe Ser El Lugar De Reposo Pero No De Espíritus Inmundos Sino Que Del Espíritu De Dios Mi Casa Puede Ser Tu Lugar Tu Huerto O Puede Ser El Mismo Infierno Puede Ser Un Lugar De Bendición Un Paraíso O Puede Ser Tu Lugar De Desierto De Sepultura Segunda De Reyes 21 18 Dice Y Durmió Manasés Manasés Un Hombre Perverso Quemó A Su Propio Hijo Durmió Con Sus Padres Y Fue Sepultado En El Huerto De Su Casa En El Huerto De Usa Y Reino En Su Lugar Amón Su Hijo También Perverso ¿Cuál Es El Punto? Convirtió Su Jardín En Un Sepulcro El Lugar Donde Debía De Sacar Y Recoger Recibir Bendición Lo Transformó En Un Sepulcro El Señor Le Habla A Los Fariseos Le Dice Ustedes Son Sepulcros Blanqueados Ustedes No Son Libres Ustedes Tienen Conocimiento Pero El Espíritu De Dios No Está Dentro De Ustedes Necesitamos Ser Libres Y Una De Las Cosas Que El Señor Me Hablaba Y Me Decía Una De Las Armas Que Más Ocupa El Enemigo Son Los Recuerdos Porque A veces Estás Orando Estás Clamando A Dios Y Te Viene El Recuerdo De De La Situación Estás En El Altar Pidiéndole Perdona Al Señor Diciéndole Señor Perdóname Y Viene El Recuerdo De Lo Que Hiciste Durante La Semana Y Te Dice Tú Crees Que Te Va A Perdonar Hipócrita ¿Por qué? Porque Los Inmundos Habitan En Lugares De Muerte Quiero Quiero leer El Párrafo Del Libro De Mateo 8 28 y 29 Dice Antes Voy a leer Perdón Nehemias Capítulo 2 Verso 5 Dice A la Ciudad De Los Sepulcros De Mis Padres Para Que Yo La Reedifique El Original De La Palabra Judá Es Un Verbo Que Significa Agradecido De Ahí Viene Que Nosotros Debemos Entrar Por Sus Puertas Con Acción De Gracias Judá Es Alabanza Pastor Si Pero El Verbo El Origen Del Verbo Es Gratitud Nadie Puede Adorar Si No Tiene Gratitud Dios Te Va A Usar Para Traer Sanidad La Liberación Dios Te Va A Usar Para Liberar En El Lugar De Tu Derrota Ese Lugar Que Nunca Más Quisieras Volver A Ver A Ese Lugar Donde Nunca Más Quisieras Volver A Visitar Ese Recuerdo Que Hoy Te Tiene Atado Ese Recuerdo Hoy Dios Te Dice Te Voy A Liberar De Ese Lugar De Cautiverio Quizás Ahora Ya Estás Bien Ya Pasó Todo El Mal Proceso Pasaste Momentos Terribles Pero Tienes Que Redificar Lo Que Se Estropeó Mateo Nocivos Y que Son Puertas Para que Espíritus Inmundos Vengan a tu vida El Primero De Ellos Se Llama Amargura La Amargura Es Terrible La Amargura Enferma El Alma La Amargura Da Lugar Al Enojo El Enojo La Ira La Ir La Gritería La Gritería A La Maledicencia Y La Maledicencia La Maldad De Gente Que Se Amargó Hay Pastores Que Se Amargaron Y Siguen Predicando Aunque Cuando Se Recuerdan Del Hermano Que Fulano De Tal O De La Hermana O Del Hermanito O De La Iglesia O Del Pastor Del Frente Que Cada Vez Que Lo Ve Lo Maldice No Te Amargues No Te Amargues Te Puedes Convertir En Un Gadareno Y Lo Segundo Es El Rencor El Rencor Trae Miedo Y El Miedo Terror Sabe Necesitamos Volver Al Lugar De Nuestra Derrota Volver Al Lugar De Nuestros Recuerdos Y Decirle Al Señor Ayúdame Necesito Que Me Cures Que Tu Mente Entre Hoy Aquí Ayúdame Ayúdame Hoy Quiero Entregarte Mis Recuerdos Para Poder Ser Libre Con Tu Amor Eterno Ayúdame Ayúdame Mi Vida Hoy La Ofrezco A Tus Pies Señor Revélame Lo Que Hay En Mí Estos Endemoniados Les salieron Al Encuentro Que Salían De Los Sepulcros Violentos En Extremo De Manera Que Nadie Diga Conmigo Nadie Podía Pasar Por Aquel Camino Diga Conmigo Nadie Podía Pasar Por Aquel Camino Dígale Al que Está Al lado Cuando Los Recuerdos Vienen A mi Mente Dígale Dígale Al que Está Al lado Cuando Los Recuerdos Vienen A tu Mente No Pueden Venir Pensamientos De Bien Si Cristo No Lo Ha Limpiado Los Recuerdos Son Áreas De Nuestra Mente Que Muchas Veces Están Escondidas Están Guardadas Hay Recuerdos Que Nadie Lo Sabe Hay Recuerdos Sentí Hermana De un Hombre Que un Día Te Amó Y te prometió Muchas Cosas Te Enamoraste Y le Diste Tu Virginidad Tu honra Después Se Fue Nunca Se Lo Contaste Tu Esposo Nunca Se Lo Has Dicho Tu Esposo Pero De vez En Cuando Cuando Viene Una Tristeza O Cuando Pasas Un Mal Rato Te Vienen Recuerdos Quizás Tu Jovencita Le Prometiste Al Señor Guardarte En Santidad Y Vino Un Gadareno Violento En Extremo Que No Permitía Que Nada Pasara Por Ese Camino Nubló Tu Mente Nubló Tus Emociones Y Caíste Tu Joven Que Habías Hecho Un Pacto De Santidad Con Dios Y Ya Pasaste Y El Señor Te Perdonó Y El Señor Te Restauró Y Todo Está Bien Pero No Han Muerto Tus Recuerdos Y De 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 Se Te Asoma Una Lágrima Y Le Dice Señor Porque Lo Hice Porque Engañé A mi Esposa A mi Esposo Hay Hay Pastores Que Nos Olvidamos Que Somos Padres Antes De Ser Pastor Amamos Más Los hijos De Otros Que Nuestros Propios Hijos Podemos Salir Corriendo A las Cuatro De La Mañana Pero Por Otros Y Nuestros Hijos Lo Ven Lo Sienten Y Tienen Recuerdos Y Sientan Rencor Contra Esos Hermanos Que Le Están Arrebatando Sus Padres Ser Un Ministro Del Señor Es Lo Más Hermoso Es El Trabajo Más Bello Que Tenemos En La Vida Amo A Dios Con Todo Mi Corazón Sirvo A Dios Con Todas Mis Fuerzas Hasta La Última Pero El Día Que El Señor Me Llame O Que O Que Venga En Su Parucía Si Me Voy Primero Quiero Que Mis Hijos Guarden Un Recuerdo De Su Papá Y Que Digan Mi Papá Fue Un Hombre De Dios Pero Antes De Ser Un Hombre De Dios Fue Mi Papá Me Amó Me Quiso Me Me Acompañó Me Restauró Cuando Me Hablaba En la Casa No Me Hablaba Como El Pastor Mira A ti Te Digo Sino Que Me Abrazaba Iba A mi Cama Ponía Su Mano Sobre Mi Cabeza Y Decía Señor Guarda Mi Hija Guarda Mi Hijo Y Si hubieren Cometido Pecados Yo Como Padre Te Pido Que Los Perdones ¿Cuántos De Ustedes Van Y Le Dicen A Su Hijo Hijo Así Como Me Dijo Mi Abuelo Yo Siempre Estaré Contigo ¿Sabe Por qué Le Estar Contigo Usted Me Lo Va A Creer Pero Espera Un Momento Espera Un Momento Pero Lo Que Yo Le Quiero Decir Es Un Poco Más Íntimo Es Decirle Que Tú Le Digas A Tus Hijos Yo No Voy A Convertir Mi Jardín En Un Sepulcro Amo A Las Ovejas Yo Tengo Que Cuidar Mi Propia Viña El Gadareno Decía Nadie Podía Pasar Por Aquel Camino Te Tengo Una Mala Noticia Gadareno Hay Uno Que Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Puede Ir Al Padre Si No Es Por Mí Entonces Usted No Elija No Elija El Camino De Los Gadarenos No Elija El Camino De Los Sepulcros No Elija El Camino De Los Recuerdos Negativos Ya Te Dije Porque Hay Recuerdos Positivos Que Lo Necesitamos ¿Sabe Lo Que Cubre Esos Recuerdos Negativos Su Amor Su Amor El Libro De Job Dice Y te Olvidarás De Tu Miseria Y serán Como Aguas Que Pasaron Esos Recuerdos Tienen Que Ser Quitados Tienen Que Ser Borrados Y Dios Y Dios Dijo Háblale A Las Familias Hemos Tenido Extraordinarias Exposiciones Y esta Quizás No sea La Más Profunda Pero Pero es Lo Que Dios Puso En Mi Corazón Si Estás Con Tu Hijo Si Estás Con Tu Hija Si Estás Con Tu Esposa Pon Tu Mano Sobre Ellos Quiero Preguntarle Algo Familiarmente Ha Vivido O Tiene Recuerdos Que Le Son Dolorosos Alguien Tiene Recuerdos Ha Vivido Recuerdos Que le Han sido Dolorosos En La Familia Dígame Si Por Último No Lo Veo Ok Hay Jóvenes Que Tienen Recuerdos Que Quisieran Olvidar Hay Esposos Varones Que Tenemos Recuerdos Que Quisiéramos Enterrar Que Nunca Más Nadie Los Sacara Hay Uno Que Puede Aquel Que Le Dijo Al Espíritu Inmundo Aquel Que Sería Con Piedras Aquel Que Gritaba Por Los Montes Aquel Que Decía Nadie Era Tan Fuerte Como Para Dominarlo Esta Palabra Nadie Era Tan Fuerte Me Gusta Porque Este Gadareno Se Encontró Con Aquel Que Dice Su Palabra En Isaías 28 2 Es Aquí Que Uno Fuerte Y Poderoso De Parte Del Señor Como Las Tormentas De Granizo Tempestad Destructora Como Tormenta De Violentas Aguas Desbordadas Como Lo Hemos Vivido Hoy Los Ha Lanzado A Tierra Con Su Mano Dios Ha Lanzado A Tierra Y Quiere Borrar Si Quiere Borrar De Tu Mente Los Sepulcros Los Recuerdos Tu Los Quieres Enterrar Los Enterraste Ahí Pero Todavía Siguen Ahí Como Huesos Secos Pero Ahí Están Todavía Están Hay Gente Que Todavía Va A Los Cementerios Y Le Pone Florcita Y Le Pone Fotografía Y A Los Hijo Le Pone Juguete Pensando Que Lo Puede Ver Porque Todavía Vive Del Recuerdo De Eso Pero Esta Tarde El Señor Te Va A Liberar De Todos Tus Malos Recuerdos Ponte En pie Por Favor Quiero Orar Por Ti Pero Si Tu Hijo Está Contigo Por Por Mano Sobre Si Está Tu Esposa Tu Esposo Pon Tu Mano Sobre A Bendecía Los Hijos De Israel Cada vez Que termina Un culto Repito Repito Párrafo De Números Capítulo 29 El Señor Te Bendiga Y Te Guarda Y al Igual Que Muchos De Ustedes Que Están Haciendo Ahora Toda La Iglesia Levanta La Mano Y Recibe Esa Bendición Un Domingo Había Tanta Gloria De Dios Una Presencia Maravillosa De Dios Yo Estaba Tan Quebrantado Tan Quebrantado Que Me Fui Y No Di Esa Bendición Y Los Niños Me Siguieron Los Niños Y Me Dijeron Apóstol Otros Me Dicen Papi Y Otros Me Dicen Tata No Sé Por qué Me Dicen Tata Si Soy Tan Joven Pero Me Dicen Papi Me Dice No Nos Dio La Bendición Y Luego Se Me Acerca Otra Niña Chiquita Así Tres Tres Años Me Dice Y Mi Bendición Cada Culto Cada Noche En En Mi Casa Le Digo El Señor Que Todos Mis Recuerdos Todo Lo Que Me Atormentaba Todo 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 Aquello Que Que Me Quitaba El Gozo La Paz Y La Alegría Sean Revocadas Y Que Que Camino Que Los Gadarenos No Querían Que Transitar Venga El Libertador Y Nos De Libertad Padre Yo Bendigo Este Pueblo Que Son Mis Hermanos Señor Y A Los Que Están Mirando A Través Del Internet A Los Pastores A Los Siervos De Dios Aquello Que Quizás Por Ignorancia No Por Maldad No Nos Hemos Preocupado De Las Necesidades De Nuestro Propio Jardín Sino Que Muchas Veces Escarbamos Entre Huesos Secos Señor Permite Que Todos Los Que Nos Ven Señor Envío Esta Palabra A Los Pastores De Norte América Envío La Palabra Señor A Los Pastores Que Están En México A Los Pastores De Centro América De Sud América Los Que Están Viéndonos Allá Hasta Lo Último De La Tierra Los Que Están Allá En África Los Que Están En Europa Los Que Están En China En Japón En Oceanía Señor Tu Palabra No Tiene Límites Ni Tiene Fronteras Yo Envío La Palabra De Libertad Libertad Sobre Sus Recuerdos Libertad Sobre Las Familias Quebrantadas Libertad Sobre Ministerios Quebrados Y Que No Pueden Levantarse Porque Tienen El Estigma Del Pastor Anterior Que Les Falló Porque Viven Del Recuerdo De Otros Y No De La Bendición Que Tienen Padre Bendice A Tu Pueblo Con Grandes Y Poderosas Maravillas Llénale Señor Su Mente Su 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 Casa Espiritual Su Mente Que Está Ahora Limpia Barrida Y Aseada Señor Ahora Ministro De Tu Espíritu Santo Recibid El Bautismo Del Espíritu Santo Se Lleno Del Espíritu Desarraigo El Recuerdo De La Tristeza En Tu Niñez Desarraigo El Recuerdo De La Amargura En Tu Adolescencia Desarraigo El Recuerdo Aleluya El Día Que Te Maldijeron En Tu Matrimonio Desarraigo Aleluya El Estigma Que Dijeron Usted Va a Ser Siempre Pobre Siempre Vas Ser Un Bueno Para Nada Desarraigo Las Palabras De Tu Padre Que Un Día Te Ofendió Y Te Dijo Eres Peor Que Una Prostituta Yo Vengo A Desarraigar Esos Recuerdos Y Al Aras Uquibar Andarais A Llamar Todo Recuerdo Todo Recuerdo Todo Sepulcro Dice Tu Palabra Que Se Abrirá Y Tu Lo Vivificarás El Señor El Padre Te Bendiga Y Te Guarde El Señor El Hijo Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti El Señor Alce Sobre Ti Su Rostro El Señor Tenga De Ti Misericordia El Señor Ponga En Ti Paz Te Bendiga El Señor Iglesia Paz A Ti Paz A Tu Familia Y Paz A Todo Lo Que Te Rodea Amén Paz 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 A Paz A